¿O sigo siendo portador del virus? Bueno, pues esa es la pregunta. Lo más probable es que este paciente ha pasado lo más difícil y esa es ya la mejor señal que haya podido ser dado de alta. Probablemente con que cumpla las dos semanas que le hayan recomendado de aislamiento ya se podrá considerar curado. Curado, obviamente tendrá que seguir posteriormente una convalescencia como suele ocurrir con la mayoría de las enfermedades. La recuperación lleva su tiempo, pero lo deseable y previsible es que recupere la normalidad.